Una flor dura un verano, un verano son tres meses Doce meses tiene un año, puede un año ser tan breve Como es breve el diccionario para definir quién eres Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Y yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día Que siempre estemos igual, que me ames igual Y yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría Día tras día Es mi alegría Día tras día Si te gusta este vídeo, haz clic aquí Y si quieres suscribirte a nuestro canal, haz clic acá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.